Saludos y bienvenidos a una nueva clase de Ale Formación. Hoy continuamos con Word. En la clase de hoy vamos a aprender tres puntos importantes dentro de Word. El primero son los encabezados y pies de página. Todos los conocemos. Son esos textos o imágenes que aparecen en todas nuestras páginas en la parte superior o y en la parte inferior de las mismas. Vamos a aprender a introducirlos, vamos a aprender a modificarlos, vamos a aprender todas las opciones que nos ofrece Word con respecto a los encabezados y pies de página. El segundo punto serán las secciones. Las secciones son muy sencillas. Son unas divisiones que vamos a poder hacer dentro de nuestro documento para dividir el documento en distintas zonas. Lo más interesante es que en cada una de estas zonas podremos aplicar formatos totalmente distintos e independientes al resto de las secciones. Por último simplemente introduciremos el concepto de macro y veremos un ejemplo. Una macro es un conjunto de acciones que vamos a poder grabar, almacenar y cuando lo deseemos ejecutar de manera rápida con una sola acción. Básicamente las macros son programas. Vamos a aprender a, en vez de programar programas, grabar programas y Word va a generar automáticamente ese programa y podremos usarlo cuando lo necesitemos. Ya veréis qué sencillos los tres puntos. Espero, como siempre, que disfrutéis de la clase. ¡Comenzamos! Los encabezados y pies de página van a ser un texto o un texto con imágenes, por ejemplo, que vamos a colocar en la parte superior de todas nuestras páginas, en caso de los encabezados, y en la parte inferior de todas las páginas de nuestro documento, en el caso de los pies de página. Para insertar encabezados y pies de página debemos ir, importante, a la pestaña Insertar. En esta pestaña tenemos una zona donde podremos incluir encabezados, pies y números de página. Muy sencillos, vamos a encabezado, hacemos clic y podremos elegir uno de los formatos predefinidos que tiene Word para los encabezados. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este. Y el encabezado se ha colocado en todas y cada una de nuestras páginas. Una vez que lo tenemos, vamos a ampliar el zoom, podemos ir al encabezado y modificarlo a nuestro gusto. Podremos poner texto, imágenes y lo que deseemos. Hay que tener en cuenta que una vez que estamos en el encabezado, ahora mismo estamos trabajando en él, para salir y volver a nuestro texto del documento podemos hacer doble clic encima de cualquier parte de nuestro texto. Y para volver a la edición del encabezado o los pies de página, simplemente haciendo doble clic en la zona del encabezado o del pie de página, mirad, accederemos a la edición de los mismos. Podemos insertar imágenes, cambiar el formato y crear nuestros encabezados como deseemos. Hay que tener en cuenta que una vez que estamos trabajando en el encabezado, aparece una nueva pestaña en nuestra cinta de opciones, que se denomina encabezado y pie de página. A través de esta pestaña se nos ofrecen diversas herramientas, como son esta zona, que sirve para introducir nuevos encabezados, pies de página o números de página. Una zona para insertar, por ejemplo, la fecha y la hora, información del documento, como puede ser el autor o la fecha de creación, una serie de elementos rápidos y muy importante para insertar imágenes. Tanto imágenes que tengamos en nuestras unidades de almacenamiento, como imágenes que podremos encontrar en línea, es decir, a través de internet. Con la zona de navegación vamos a poder movernos entre los diferentes encabezados y pies de página. Y en la zona de opciones, muy importante, tenemos tres opciones, pero sobre todo dos de ellas muy importantes y preguntables. La primera es primera página diferente. ¿Para qué nos va a servir primera página diferente? Pues mirad, hay que tener en cuenta que una vez que introducimos encabezados o pies de página o ambos, todas y cada una de las páginas de nuestro documento, en principio, aunque veremos excepciones, van a tener el encabezado y el pie de página. La opción primera página diferente nos puede ser útil en caso de que la primera página, por ejemplo, sea un título y no queramos que tenga encabezado. Simplemente marcaremos primera página diferente y podremos elegir si queremos en la primera página un encabezado diferente al resto o incluso no tener ningún encabezado. Mirad, hemos marcado primera página diferente y, como podemos observar, la primera página no tiene encabezado y los encabezados empiezan a partir de la segunda. A partir de la segunda, todas las páginas tendrán encabezado. Y así podremos, por ejemplo, tener la primera página para el título de nuestro documento. Volviendo al encabezado, también podremos marcar páginas pares e impares diferentes. Nos puede interesar. La opción de páginas pares e impares diferentes principalmente nos va a servir para la numeración de nuestras páginas. Tened en cuenta que si queremos encuadernar nuestro documento, es importante que en nuestro documento la primera página, según abrimos un documento que está encuadernado, tenga colocada la numeración a la izquierda y la página de la derecha tenga colocada la numeración a la derecha. Si no, no quedaría bien al encuadernarlo. Principalmente páginas pares e impares diferentes nos va a servir para este objetivo. En esta zona podremos elegir el tamaño tanto de nuestros encabezados como de nuestros pies. Vamos a ver un ejemplo de número de página. Vamos a insertar en el pie de página número de página. Simplemente deberemos hacer clic sobre número de página y elegir si queremos la numeración al principio de la página, aquí tenemos ciertos ejemplos, al final de la página, en los márgenes, algo raro, o en la posición actual donde se encuentre el punto de inserción. Vamos a colocar nuestra numeración, por ejemplo, al final de la página. Vamos a buscar un modelo que nos guste, este por ejemplo. Hacemos clic sobre él y automáticamente en todas nuestras páginas se ha insertado la numeración. Página 1, página 2, página 3, etc. Si quisiéramos páginas pares e impares diferentes, como ya hemos visto, simplemente deberíamos marcar esta opción y en las páginas impares, por ejemplo, que la numeración se encuentre a la izquierda y en las páginas pares, por ejemplo esta, que la numeración se encuentre a la derecha. Simplemente deberíamos ir a número de página una vez colocado el punto de inserción en el pie de alguna de las páginas pares, vamos a buscar el modelo que tenga la numeración a la derecha y aquí lo tenemos insertado. Como hemos marcado la opción páginas pares e impares diferentes, podemos observar cómo las páginas pares tienen la numeración a la izquierda, las páginas impares a la derecha. Izquierda, izquierda, derecha. Si desactiváramos esta opción, todas las páginas tendrían la numeración a la izquierda o a la derecha o donde nosotros la quisiéramos colocar. Nos surge una última pregunta respecto a los encabezados y pies de página. ¿Podemos tener encabezados o pie de páginas diferentes en cada una de nuestras páginas? La respuesta en principio es no. La única opción es crear diferentes secciones. En diferentes secciones sí podremos tener encabezados y pies de página diferentes en cada sección. Por lo tanto, si cada página de nuestro documento es una sección diferente, podremos tener en cada página de nuestro documento un encabezado o pie de página diferente. ¿Y qué son las secciones? Las vamos a ver en el siguiente punto de esta clase. Las secciones dentro de un documento es una forma de dividir nuestro documento en distintas partes. Una sección dentro de un documento va a ser como un documento totalmente independiente. Podremos dividir nuestro documento en secciones y podremos tratar cada una de estas secciones casi como si fuera un documento nuevo. Os voy a poner un ejemplo. Suponed, por ejemplo, que nosotros, como es este el caso, tenemos varias páginas. Vamos a ver varias páginas a la vez. Aquí lo tenemos. Pero queremos que la primera página tenga una posición vertical y la segunda una posición horizontal. Si nosotros nos colocamos en la primera página y nos vamos a la pestaña Disposición, podremos cambiar la orientación de vertical a horizontal, ¿verdad? Pero mirad lo que va a pasar. Todas las páginas se nos van a colocar de manera horizontal. ¿Por qué? Porque la orientación, al ser una disposición de las páginas de nuestro documento, va a afectar a todo el documento. Por lo tanto, nos surge una pregunta. ¿Podremos tener algunas páginas colocadas de manera horizontal, es decir, con orientación horizontal, y otras páginas con orientación vertical? Sí, creando diferentes secciones. ¿Por qué? Porque cada sección del documento se va a tratar como si fuera un documento totalmente independiente. Mirad, vamos a colocar las páginas de manera vertical y vamos a ver cómo se insertan, cómo se crean las diferentes secciones. Para crear secciones debemos ir a la pestaña Disposición y debemos hacer clic en Saltos. Una vez que estamos en Saltos, tenemos los saltos de sección y tenemos cuatro opciones para dividir nuestro documento en secciones. Página siguiente, que lo que hace es que inserta un salto de sección y empieza la sección nueva en la página siguiente. Salto de sección continua, inserta un salto de sección y empieza la sección nueva en la misma página. Salto de sección página par, inserta un salto de sección y empieza la sección nueva en la siguiente página con un número par. Y salto de sección página impar, inserta un salto de sección y empieza la sección nueva en la siguiente página con un número impar. Mirad cómo se utiliza. Nos vamos a ir a la primera página, nos vamos a colocar al final del texto y en esta zona vamos a insertar un salto de sección. Nos vamos a saltos y, por ejemplo, un salto de sección a página siguiente. Si hacemos clic en esta zona se insertará un salto de sección a página siguiente. Mirad, ya tenemos un salto de sección a página siguiente. Se ha descolocado el texto, no pasa nada. Podemos colocarlo y podemos centrar así. Como podéis observar ya hay un salto de sección entre estas dos páginas. No vemos el salto de sección. Para ver los saltos de sección que se hayan creado debemos ir a vista y dentro de vista elegir la vista borrador. Mirad, si hacemos clic en borrador y vemos el documento en vista borrador sí nos va a mostrar los saltos de sección. Aquí como podéis observar entre la primera y segunda página tenemos un salto de sección de página. Vamos a volver a la vista diseño de impresión y como ya os he comentado aquí no se ven pero ya sabemos que hay un salto de sección. Vamos a insertar ahora otro salto de sección al final de esta página con respecto a la página siguiente. Simplemente como ya hemos visto nos vamos a disposición, nos vamos a saltos y elegimos salto de sección a la página siguiente. Ya tenemos otro salto de sección colocado. Podemos venir aquí y colocar mejor nuestro texto. Vamos a ver si no hemos eliminado el salto de sección. Vámonos a vista, a borrador, aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Muy bien, están nuestros saltos de sección. Por lo tanto, entre nuestra primera y segunda página habrá un salto de sección y entre nuestra segunda y tercera página habrá un salto de sección. Es decir, tenemos una sección en la primera página, una sección en la segunda página y otra sección en el resto del documento. Si ahora nosotros nos colocamos en la segunda página, nos vamos a disposición, nos vamos a orientación y hacemos clic en orientación horizontal. Si todo va bien, vamos a verlo. Ahí lo tenemos. Se ha colocado de manera horizontal con orientación horizontal sólo la segunda página y no el resto. ¿Por qué? Porque en la primera página tenemos un salto de sección, es decir, hemos creado una sección para esta página, la segunda página hemos creado otra sección y en el resto del documento otra sección diferente. Es decir, tenemos tres secciones. Como hemos aplicado una orientación horizontal a la segunda página, que es una sección en sí misma, sólo afecta esta orientación a la segunda página y podremos tener la primera página, la tercera, la cuarta, la quinta páginas verticales y la segunda horizontal. Vamos a deshacer esto y vamos a volver a vista diseño de impresión. Aquí lo tenemos. Bien. Y estos son las secciones. Algo muy importante para lo que nos pueden servir las secciones es si queremos tener diferentes encabezados o pies de página en alguna de nuestras páginas. Recordad, cada vez que se crea una sección es como un documento independiente y podemos darle el formato que queramos diferente al resto del documento en esa sección, o mejor dicho, diferente al resto de secciones que tenga nuestro documento. Por lo tanto, una sección puede tener un encabezado o pie de página y otra sección u otras secciones encabezados y pie de páginas diferentes. Y esto es todo con respecto a las secciones. Vamos a repasar disposición, saltos y los cuatro tipos de salto de sección que podemos introducir en nuestro texto. Página siguiente, que es con el que hemos estado trabajando. Página continua, si queremos incluso secciones dentro de la misma página diferentes. Páginas pares y páginas impares. Esto es todo. Vamos a ver de manera muy rápida qué es una macro en Word. Como dice Microsoft, en Word puede automatizar las tareas más usadas si crea y ejecuta macros. Dice, una macro es una serie de comandos e instrucciones que se agrupan de forma conjunta con un mismo comando para completar una tarea automáticamente. Una macro no es más que un programa, que por cierto, posible pregunta de examen, está programado, está creado en un lenguaje de programación que se llama VBA, Visual Basic para Aplicaciones. Y no es más, por lo tanto, como todo programa, y ya lo veremos en el tema de informática, que un conjunto de instrucciones que vamos a poder ejecutar a la vez. Le vamos a asignar un nombre y vamos a poder ejecutarlas. Para empezar, las macros se encuentran por defecto en la pestaña de la cinta de opciones Vista. Aquí las tenemos. Podremos ver macros o grabar macros. Si entendemos y conocemos de programación, podremos crearlas programándolas en el lenguaje de programación. Pero lo más común es grabarlas para usuarios que no entiendan de programación. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que a nosotros nos gusta tener ciertos títulos con ciertos formatos. Por ejemplo, este título lo vamos a querer en copper black, en rojo, en un tamaño 36, en negrita y en subrayado. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Si creamos otro título, da igual el que sea, y queremos aplicarle los mismos formatos que hemos aplicado al primer título, tenemos varias opciones, ¿verdad? Seleccionar el título al que queremos aplicar este formato e ir uno a uno seleccionando los mismos formatos que hemos aplicado al de arriba. ¿De acuerdo? Solo que esto lo hemos puesto en mayúsculas. Vamos a ponerlo así. Me parece que no era 48, sino que era 36. Así lo tenemos. La segunda opción sería, como ya hemos aprendido y espero que os acordéis, crear un estilo, ¿verdad? Un estilo que es un conjunto de formatos y aplicar el estilo a este título y, por lo tanto, aplicar el conjunto de formatos. Quizás sería esto lo más lógico y lo más correcto en Word. Crear diferentes estilos y aplicar a través de los estilos un conjunto de formatos. Pero tenemos otra opción, que es crear una macro. Fijaos, vamos a deshacer todos estos cambios y vamos a empezar de nuevo. Vamos a suponer que queremos asignar una serie de formatos al título. Si antes de hacerlo nosotros nos vamos a la pestaña Vista y en Macros le decimos Grabar Macro, hacemos clic sobre Grabar Macro, le vamos a dar un nombre. Lo primero, por ejemplo, vamos a llamarlo Título 1 y le damos a Aceptar. Como veis, para empezar, el puntero del ratón cambia y aparece como una especie de antiguo cassette, de una antigua cinta de cassette. Esto significa que Word está grabando y va a grabar todas las acciones que ejecutemos. Y cuando paremos, eso se va a quedar grabado. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, seleccionamos este título, nos vamos a Inicio y empezamos a aplicar una serie de formatos, por ejemplo, así, ¿de acuerdo? Y ahora volvemos a Vista, nos vamos a Macros y le decimos Detener Grabación, ya se ha creado esa macro. Título 1 tiene este conjunto de acciones y las hemos guardado. Ahora podremos aplicar todas estas acciones a la vez. Mirad, si nosotros nos venimos aquí abajo y escribimos, por ejemplo, Ale Formación, podremos directamente seleccionar el título, irnos a la pestaña Vista, irnos a Macros y decirle Ver Macros. Y aquí tendremos todas las macros que hemos creado. Creo recordar que a esta le llamamos Título 1, la seleccionamos y cuando hagamos clic sobre Ejecutar, automáticamente va a ejecutar todas esas acciones que fueron poner en negrita, poner en tal tamaño, poner en rojo, poner subrayado a la vez. Mirad, recordad que tenemos seleccionado Ale Formación y vamos a ejecutar la macro Título 1. Vamos allá. Ahí lo tenéis. ¿De acuerdo? Bueno, casi, casi nos sale. No ha grabado lo de rojo porque lo debí poner fuera de la grabación, pero como veis, aplica la serie de formatos que hemos puesto previamente. Y esto es una macro. No nos ha salido perfecta, pero lo voy a dejar así, porque puede pasar que alguna de las acciones que hemos realizado no se haya quedado correctamente grabada. Simplemente tendríamos que volver a grabar la macro y ya hemos terminado. Y esto es una macro. Un conjunto de instrucciones, de acciones, que puedo grabar para posteriormente ejecutar todas a la vez. Gracias. 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 Gracias.